La tengo a Maca acá, Macarena Sosa, joven periodista. ¿Cuánto le falta a usted para recibirse? Dos materias. ¿Cuánto? Dos materias. Dos materias. Wow, ¿piensa rendir? Sí, obvio. Ah, bueno. No voy a desaprovechar ninguna de las mesas. Y va a ser licenciada en... Comunicación social. Pero quiere dirigirse a la parte del periodismo. Sí, exactamente. ¿Ve? Creo que tenés que acercarte un poquito más al micrófono. Ah, está muy lejos. Claro. Ahí se me escucha. Aprendiendo, aprendiendo. Ahí se le escucha mejor. O hable un poquito más fuerte. No, hable, hable, hable. Hable con firmeza, con fuerza y para adelante. Bueno. ¿Se siente bien? ¿Se siente cómodo con nosotros? Sí, me siente bien. Aparte me encanta escucharte, digamos. Uno aprende mucho escuchando y observando a la persona que tiene al lado. No haya así miedo nomás porque si no estamos complicados, ¿no? Está bueno, uno va criando esa experiencia, digamos. Y también siguiendo la línea de lo que uno quiere ser, digamos, a futuro, de lo que quiere aprender, a lo que se quiere dedicar, digamos, está bueno. Este espacio para ese tipo de cosas también. Quizás el espectador no lo ve de esa manera, pero uno que está acá adentro. La cocina. Aprovecha todas esas pequeñas cosas. Bueno, espero que aproveches en serio. Sí, totalmente. ¿Verdad? Tenés una facultad en vivo. Sí. Ahí te está viendo mucha gente. No es una presión, ¿eh? No, no, no. Vos sabés que no es una presión. No, no, yo no me lo tomo como presión. Siempre son experiencias. A ver, qué bueno. ¿Qué seleccionaste? Bueno, Macarena siempre está con nosotros. Está acá, le cuento a la gente, de lunes a viernes un poco a la tarde. También empezó a hacer algo de redes, le gusta la comunicación. Como siempre yo digo, depende de ella, ¿no? Totalmente. Depende de ella, depende de todo lo que aprendió durante ese tiempo, aplicar. Ahora, una cosa es, Macarena, y siempre lo charlamos acá en el privado, en la previa, es lo que te enseñaron y otra cosa es cuando te vas en serio al campo, ¿no? Hay muchas cosas que algunos profesores ven y me van a estar retando a mí, o siempre me dijeron, Jorge, esas cosas no se hacen, pim, pam, pam. Pero, bueno, la realidad te marca otra cancha, ¿no? Y otra intensidad también. Entonces, vos, digamos, en ese proceso está Macarena y, bueno, nos alegra que ella se sienta bien con nosotros. Y ojalá tengamos acá la futura conductora de seis páginas. ¿Quién sabe, no? ¿Quién te dice dentro de un tiempo? Y yo como productor, del otro lado, ¿no? No tendría ningún inconveniente, porque usted sabe muy bien, señora, señor, que yo no tengo ningún problema de estar atrás, manejando un auto, grabando, produciendo, limpiando. Eso lo hace el conocimiento también, ¿no? Digamos, el que es capaz de hacer todo es porque conoce, porque sabe, porque es inteligente. Puede subir y bajar. Tenemos ciclos. Tenemos ciclos. Nadie es indispensable en el lugar donde está, pero sí tiene que ser responsable de esos lugares. Contame, ¿cuál es la que seleccionaste? Bueno, siguiendo el hilo por ahí de lo que decías al principio del programa, de darle un punto a favor, digamos, a todo lo que tiene que ver con la tecnología, en este caso vamos a ir a un proyecto del cuidado del medio ambiente, se llama el proyecto Colmena, y es un modelo de recuperación de residuos. Este proyecto fue presentado por Iván Zubilewix, quien contó un poco en el programa de Noticias del 6 de qué se trataba este proyecto y qué iba a abordar. El proyecto está basado en la participación ciudadana para recuperar los residuos. También en programas anteriores charlábamos acerca de la cantidad abismal de comida que se tira, digamos, entonces este proyecto viene al hilo y de la mano con esto, digamos, y lo que se busca es generar un modelo económico que contribuya a los ciudadanos con criptomonedas. ¿Qué quiere decir esto? Que por sus aportes, de acuerdo al aprovechamiento de los residuos que ellos brindan mediante una aplicación, se les retribuya con criptomonedas. En la mañana de este viernes se presentó la aplicación que lo que haría es facilitar esta tarea. El director del proyecto Colmena explicaba que este es un modelo de recuperación de residuos que se basa justamente en la economía colaborativa y en la tecnología del blockchain, que es una cadena de bloques. El modelo integra al usuario que quiere recuperar el residuo, el usuario sería el ciudadano, digamos, la persona que quiere recuperar el residuo, se registra en la plataforma y el recolector que visualiza los residuos que la comunidad recupera, los transforma en diferentes emprendimientos industriales que se van generando para darle mayor valor agregado a ese material. Digamos, esto está bueno porque con esto también se implementa el cuidado del medio ambiente y todo lo que tiene que ver con enfrentamientos globales que venimos nosotros enfrentando, digamos, lo que tenemos últimamente y esto nos hace pensar que tenemos que unirnos y así también generar una sinergia rápidamente. Lo que decía Subilewix, que es el director de este proyecto, es que tenemos que generar modelos alternativos para hacer frente a lo que estamos aconteciendo, que es el caso de emergencia climática y la crisis de los recursos naturales. Creo que de esto venimos hablando ya hace una semana, digamos, del cuidado del medio ambiente, del cuidado de tirar comida, digamos, de la cantidad de comida que se resecha. Y este proyecto lo que avala es, en la misma línea, unir a todos los ciudadanos y generar de esta manera, entre varios actores de la comunidad, es decir, organización, instituciones, gobiernos locales y provinciales, una solución a un problema que tiene en sí el mundo entero, que son los residuos. Así que bueno, vamos a seguir de cerca este proyecto, vamos a ver en qué queda, vamos a seguir en comunicación con Iván y se lo vamos a estar contando en las plataformas de Noticias del 6. Bueno, del reinado al periodismo, podríamos decir así, ¿no? Dentro de poco le faltan dos materias. ¿Qué materias te faltan? Me falta una materia que se llama arte. Ajá. ¿Difíciles? No es difícil, es muy extensa. Extensa. Sí. Es una de las más fáciles que me quedan, digamos, porque fotografía, que es el trabajo final, es como medio complicado. Sí, y... Pero... ¿Y la otra? ¿Cuál? Esa. Ah, ¿fotografía una? Sí, sí, sí. ¿Qué está esperando? ¿Qué está esperando? Fuera fácil. Mañana ya tiene que... Tiene que la facultad pública... Pida mañana a mesa y reciba sella y empiece el ritmo... Hace como más complicada la etapa. Licenciatura. Y ahí sí, licenciatura. Así es. Qué bueno. Llame que vamos a mandar a los muchachos ahí para que le tiren huevo y... ¿Cómo se llama ese...? Yo no soy muy amiga del festejo, de los huevos, del agua... No, acá le vamos en vivo nosotros. Así que bueno. No te voy a contar. ¿No vas a contar? Mirá, me recibí mi nota, pero no te voy a contar qué va a ser. Tengo fuentes por todos lados, así que despreocúpese. Gracias, Macarena.